¿Qué pasó en Jueves Santo? El Jueves Santo se recuerda a los acontecimientos de la última cena, el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En la última cena, Jesús se reunió con los doce apóstoles, para despedirse de ellos antes de su muerte, que él ya preveía. En ese encuentro fue que anunció que uno de ellos lo traicionaría, el llamado Judas Iscariote. Es en esta comida donde también se realiza la instauración de la Eucaristía, y que es uno de los siete sacramentos de la Iglesia, con los cuales son signos de la gracia de Dios. El Jueves Santo también se realiza el lavatorio de los pies. La historia aparece en el Evangelio de San Juan capítulo 13. Los discípulos de Jesús quedaron extrañados con el acto, y no terminaban de entender por lo que él les dijo. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. No solo la revelación sobre Judas fue lo que anunció esa noche, sino también la negación de Pedro, quien mintiría en tres ocasiones. Al terminar la cena, Jesús se dirigió al huerto de Getsemaní, para orar, y pidió, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y declaró sus sentimientos de tristeza. Al terminar de orar, Cristo es atrapado por un ejército donde iba Judas con la recompensa por su traición. El Señor en Jueves Santo nos da el signo de estar unidos con Él alrededor de su mesa. Nuestro Señor siempre está dispuesto a estar entre nosotros. Nos dejó un gran sacramento que es la comunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!